Hola y bienvenidos a Preguntas Cortas, Respuestas Rápidas. Había preguntado el otro día a alguien, era ¿Cómo corrijo una fumada? ¿Cómo corrijo la quemada, mejor dicho? O si, la debo corregir. Mucha gente se está fumando un cigarro y le va a pasar más o menos lo que le está pasando a este cigarro, que si te das cuenta, pues aquí de este lado estás cerca del final del primer tercio, mientras que de este lado pareciera que estuvieras empezando el cigarro. ¿Y qué hacer en estos casos? En estos casos, en la mayoría de los cigarros están bien hechos, esto se tiende a corregir solo, porque se usa un compuesto, se usa una serie de hojas que queman a un ritmo más o menos igual y esto no debería pasar o si pasa se debería corregir. Este, cuando llega a ser algo muy problemático, este, que ya tú, o sea, que quizás en este momento, pues, él se termine de corregir, este, pero dentro de cinco minutos sigue diagonal o incluso este lado sigue quemando mucho más lento y este está mucho más abajo y eso pasa muchas veces cuando le das la calada en sí, ves que empiezan a hacerse como unas trazas de quemada en el cigarro. Este, en estos casos lo mejor que puedes hacer es agarrar tu encendedor y simplemente darle lo que se llama un retoque, puede ser un retoque suave, puede ser un retoque largo, este, no debería ser muy largo, simplemente para quemar esa parte y como ves, aquí ya yo quemé esa parte que estaba quemando mal, no está recta, no va a estar, pero lo que hice fue como que empezar ese ritmo para que empiece a quemar más parejo y creo que se está logrando solo. Este, sí puede pasar que el cigarro va a echar más humo mientras se está acomodando y todo eso, pero, en general, no deberías apurar demasiado esa quemada, simplemente darle con el encendedor, este, sobre todo en la parte que está más lenta, eh, a fin de, porque, o sea, obviamente la parte que está más quemada no la puedes desquemar, pero la parte que está, eh, apagada sí la puedes encender. Eh, ves que ya se está, ya se terminó de corregir, pareciera, eh, simplemente eso, es darle un toquecito de fuego para, para emparejar la quemada y dejar que el mismo cigarro, lo que sí sería recomendable quizás es que mientras le da, o sea, una vez que le diste ese toque y que él está como emparejándose, no darle caladas que vayan a acelerar una mayor diferencia, sino simplemente esperarte, eso, un minuto a que él se medio acomode y después sí lo puedes empezar a fumar. Nada, nos vemos en la próxima. Gracias.